Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, ya habréis visto que he subido uno para que vierais el uncap que tenemos de Lucio y va a ser uno de los personajes que vamos a hablar en este vídeo porque ha habido un parche que hemos tenido unas cuantas horas que no hemos podido jugar al juego, donde hemos conseguido la quinta estrella para Lucio al mismo tiempo que un rebalanceo de varios otros personajes. Esto todo, bueno, ya si os pasáis por el vídeo que cuenta todo el Fate, lo he subido tal cual, sin yo hablar nada por encima para que pudierais apreciarlo en caso de que no tengáis el personaje, podéis ver que hay una relación muy importante con el lore del mundo, aparte del tema de Bahamut, Shalem y bueno, ya veréis que esto tiene un poquito más de sentido cuando lo veáis que hace el uncap, porque aquí lo vemos, que es el que conocíamos, aquí es otra vez el que conocíamos con las alitas pequeñas y de repente el uncap es... ¡Ay va Dios! ¿Qué ha pasado? Y eso se refleja incluso con el sprite, tenemos aquí el sprite normal, el sprite mejorado, que tiene un poquito más de brillito y de repente ¡pum! Un cambio sutil de personaje, pero bueno, eso vamos a ver de que también va a tener bastante potencia en todo lo que está relacionado con él a lo largo de sus habilidades, porque ha ganado bastantes cosas que lo va a poner como un personaje top. Él tenía ciertas cosas negativas, que era por ejemplo, que ganaba mucha potencia pero también se debilitaba a sí mismo, venía que ha avanzado la batalla, y en este caso pues eso lo han cambiado. Hasta ahora tendría de que cada turno ganaba un poquito de daño de luz y perdía defensas. Ahora le han quitado lo de que pierda defensas, pero lo de ganar daño lo va a conservar, así que no está nada mal en ese sentido. Y además va a ganar Doge dependiendo de la cantidad de turnos que llevemos, por lo que va a ser más difícil incluso que le peguen a él, o si le tarjetean al menos que no le hagan daño. Y además acaba de conseguir una nueva habilidad, que es el The Morning Star, que aquí la habéis descrita, aquí la podríais ver, pero aquí está la descripción de que si un personaje baja por debajo del 25% de vida, al final del turno, que eso es la vida en rojo, entonces le cubras entero y le quitas todos los debufos. Ese orden de las palabras a mí me confunda un poco a la hora de enfrentarme a alguien que ponga zondificado, por ejemplo, en lo de que te curas y quitas los debufos, si fuera al revés o si no influye el orden de esas cosas, entonces te va a curar y te va a quitar todos los debufos. Pero si primero te curas y tienes que zondificar, o zondificar, o él no te puedes curar directamente. Entonces, a ver cómo funciona eso. Pero en teoría esto te va a curar a un personaje y te lo va a poner a full, al mismo tiempo de que le va a dar instant charge. Por lo tanto, vas a tener un personaje que, ya de por sí, va a poder pegar un Oggi al mismo tiempo que está full de vida. Eso, la última parte creo que es la que menos se va a aprovechar, porque si un personaje ha recibido un golpetazo, va a ganar mucha barra en ese momento. Así que habrá momentos en los que sí, que se lo aproveche, pero va a haber otras cuestiones en las que no va a hacer tanta falta. Aún así, hay muchos personajes que pueden aprovechar esto. Tenemos a Kubira, la zodiacal del cerdito. Tenemos a Vira, porque ella es un tanque que acerca mucho el daño hacia ella, pero puede sobrevivir un golpe letal, o al menos sobrevivir, quedarse a uno de vida. Y incluso podríamos hablar de Heisenborger, que él directamente va a recibir todos los daños. Así que no creo yo que sea tan importante en él, por el hecho de que simplemente le estaremos dando un Oggi, y no creo que sea para nada lo más importante de ese personaje, pero que sepáis que también tenéis esa pequeña opción. Aparte, siempre va a ser una supervivencia para esos personajes que son un pelín más débiles, o si tenéis mala suerte de que le cae un golpe y aún así no te lo mata. También ha conseguido otra habilidad, que son las alas de la justicia, que se van a ir ganando al hacer triple ataques. Vamos a ver que esa va a ser relativamente más fácil con este personaje, así que no os preocupéis. ¿Y qué son estas alas? Bueno, simplemente va a aumentar el multiataque. Así que en cuanto consigue la primera ala, la siguiente va a ser más fácil de conseguirla. Y vais a ver de que eso está muy, porque muy bien. Y además, cuando tiene seis alas, tiene un Sharp Boost a los Stats. ¿Qué Sharp Boost? ¿Para qué os dais una idea? Sharp Boost es prácticamente casi duplicar el daño. Y esto es permanente, así que va a ser una trituradora como ya os decía antes. Aparte, todo esto, el tema de que va a ir a curar un personaje aliado y darle barra y todo lo demás, pues le cobra un poquito más de importancia la Extended Mastering, que es lo de curar a todos los aliados al hacer un ataque cargado. Porque también va a ser más fácil incluso meterlo en parties donde el ataque cargado sea más eficiente. Y todo eso vas a ver que está todo relacionado a la hora de los siguientes beneficios que ha recibido a las subidas de niveles, de las habilidades. Pero vamos a hablar primero de lo que es el Oggi. El Oggi anteriormente se daba beneficios a sí mismo, se ponía un buffo que hacía que la segunda habilidad pegara más fuerte. Eso ha cambiado, tienes más daño de base, pero si tienes 6 alas, en lugar de 500% de daño, pasa a ser 1300% de daño, que es una maldita exageración. Eso será daño estilo Belen Shalen, que eso básicamente es... Estaríamos hablando de 8 millones de daño con los Oggi, ya veréis que es bastantes numeritos. También, antes era así mismo, ahora todos los aliados ganan 30% de ataque de luz. Y al mismo tiempo, tenemos aquí que es un 30% de reducción del daño de oscuridad. Así que, vuelves tanque al equipo, le das ataque, y de por sí estamos viendo que en general el personaje ya está ayudando mucho al equipo con las curaciones. Porque ha hecho un Oggi, así que ya se va a activar esto. Bueno, aquí ha estado bastante bien eso de que os vais a poder curar con el Oggi también. ¿Qué es lo que tenía él como personaje? Anteriormente, la primera habilidad era una castaña, era de un buffo de estamina, revitalizar y un escudete. Eso, a partir del 95, pues va a tener también el Offlead, este. Que va a hacer que cargue más rápidamente todos los aliados, la barra. Mejor para hacer todo lo que necesitamos, que son los Oggis. Así que, va a notarse mucho la capacidad de hacer Oggis y entrar en parties donde los Oggis sean más útiles. En ese sentido. En una party de loop, a lo mejor, no sé yo si se le podría sacar 100% partido a esto. Porque también quieres que haga triple ataques para hacer ganar las alas y entonces volverse la trituradora que debe ser. Pero yo creo que simplemente metérselo en una party donde tuvierais ahora mismo a Seruel, el Seruel de Luz, lo cambias por este Lucio y va a ser una mejora directamente para la party esa. También vemos aquí que la segunda habilidad, que era la habilidad principal por la que lo llevabas básicamente, pues también ha ganado un pequeño beneficio. Anteriormente, vemos aquí que sí, ganas alas al hacer la habilidad, entonces esto está muy porque muy bien. Pero ahora vemos que el daño se incrementa en una burrada. 800% de daño, ahora pasa a ser 1600% de daño. Y al mismo tiempo, aumentas el daño que recibe el enemigo si lo amplificas 6 veces. Por lo tanto, tú tiras esta habilidad y después le tiras una habilidad muy tocha también. Y recordad que son los 6 siguientes hits, por lo tanto, si recibéis la cuarta habilidad de Kubira, no os esperéis que los números se vuelvan extravagantes. Se logran extravagantes los primeros 6 tics, que ya son bastantes. Pero en general va a ser mucho más daño, pero tampoco es como para decir, oh Dios mío, lo aniquilamos al Bajamut de una sola hostia. Después, la tercera habilidad no cambia. Es una habilidad que es bastante buena, 100% de reducción de daño, que esto es una burrada para alta dificultad. 90% de daño de eco, que esto es una exageración también. Garantizado triple ataque, una cosa que buscábamos al fin y al cabo. Y inmune a los debufos, que está muy bien para que pueda seguir pegando triple ataques. Ahora vamos con la cuarta habilidad, que es lo que digo yo, que es ha explotado el personaje en sí mismo. Solo puede ser activada cuando tienes 6 alas, que ahí es una restricción bastante potente. Pero recordad, cuando tenéis 6 alas, tenéis Sharp Boost a los stats. ¿Qué es lo que haces con esas 6 alas? Tenemos aquí, doble strike, o sea, tienes dos turnos de autoataques. Un challenger, por lo tanto, da igual lo que te pase, tú ese turno no vas a recibir daño. Y, ojito, cuidado, esta habilidad. Resistencia a los debufos. Efectos que quitan los bufos, los ignoras. Es una exageración. Activas esta habilidad, la segunda, que es la habilidad de daño. Recordemos, estás pegando de 1600. Estás pegando de 1600. Se activa en autoataques. Y, aún encima, tienes 5 hit a los enemigos al final del turno. O sea, tienes un nuke al mismo tiempo. Que eso, además, podríamos estar viendo de que simplemente sería, tiras esta habilidad, que la vas a estar activando todos los turnos, lo de aumentar el daño. Y después te pegarías el doble ataque este y el nuke. Y vas a gastarlo, aunque fuera solamente con Lucio, utilizarías todo su kit al completo todos los turnos, si puedes activarlo en ese sentido. Entonces, conseguir las 6 alas va a ser tu objetivo. Y se va a notar una exageración en el daño. Ahora, ¿es bien? ¿Cambio la prioridad de los MPs? Yo creo que no. Siempre vas a querer un poquito de defensa, aunque yo creo que aquí puedes quitarlo de defensa y ponerlo en lado de la vida. Yo estoy ahora consiguiendo MPs para poder probar. A ver, quitando la defensa y poniéndolo en vida a ver qué tal funciona. Pero lo que sí que vas a necesitar es el skill cap. Porque ya veis que el daño de este personaje a través de nukes, habilidades, ogis y cosas así, es una exageración. Y también tenemos aquí uno de aumentar el ogi. Así que ya veis, el personaje es una burrada. Y ahora mismo lo que acaba de conseguir no tiene ni maldito sentido. Y aquí está un poquito descrito lo que consigues de stats cuando llegas a las 6 alas. 100% de doble ataque, 50% de triple ataque, 30% de bonus al ataque y 20% del damage cap. Eso no tiene sentido. Estas dos cosas es una maldita exageración. Porque recordemos que estamos aumentando el daño que va a recibir. Y estamos haciendo nukes. Y estamos haciendo de todo. Es una burrada el personaje en sí mismo. Y bueno, con este personaje también nos han llegado otras sorpresillas. Que serían los balanceos de otros personajes que necesitaban muchos de ellos ellos. Algunos han recibido algo que necesitaban y los han vuelto bastante buenos, la verdad. Y otros se van a seguir quedando un poquito en el pozo. Pero han recibido mejoras al fin y al cabo. Así que vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar porque son, como podéis estar viendo, Eternal y Evokers. Estos son normalmente personajes que cuesta mucho llegar a sacarles el máximo partido. Porque hay que invertir muchísimo tiempo en el juego para ello. Pero hay algunos que no salen rentables a hacerlo. Entre ellos, por ejemplo, los dos Eternals de Agua. Normalmente se dejan los últimos porque no importan tanto. Y hay muchos personajes en Agua que le superan en gran parte. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, tenemos aquí a uno. Al cual le han modificado la habilidad del nivel 85. Que ya no requiere el Overdrive para el daño. Por lo tanto, está muy bien eso. Porque vas a ganar daño con el personaje mucho mejor. Ya no tienes que depender del Overdrive. Que esto te lo podían quitar los aliados. Había otras habilidades que directamente atacaban al Overdrive. Entonces, no tenía mucho sentido esto. Sobre todo, él siendo un tanque. Entonces, aquí va a conseguir el autoactivado. Y eso se va a notar mucho en la capacidad de daño que tiene el personaje. Pero ahora bien. Estos personajes están hechos para que los trascendamos. Y que lleguen a un nivel muy elevado. Para decir, oh Dios mío, son los mejores de su arma. Que es de lo que van estos personajes. Y uno... Hasta que llegue al nivel 150. Yo creo que no tiene mucho sentido. Porque en nivel 150 sí. Hace que no puede recibir más de 5000 de daño. Por hit. Esto sin restricción de vida máxima. Porque, por ejemplo, si ponense a Belial como la subun principal. Restringe el máximo de daño que puede recibir. Por hit, recordemos. Pero también te baja mucho la vida. En este caso. Vemos que es un tanque. Tanto él con sus habilidades. Como esta cosa. Que limita el daño de fuego. Pero sin quitarte vida. Claro está. Y ahora en nivel 150 con un personaje. Esto es una maldita burrada. Yo solo he llegado en nivel 130 con los míos. Así que. Ya os voy a tener una idea del sufrimiento que hay. Para poder llegar a ese punto. Entonces. Uno. ¿Ha mejorado? Sí. Pero yo creo que no es suficiente la mejora. Como para decir, oh Dios mío. Vamos a incorporarlo. Voy a saltar a Feowen. Directamente a Cuatre. Para que vayan los dos del mismo elemento juntos. Y así los puedo explicar a la vez. Tenemos aquí a Cuatre. Que es. Siempre ha intentado ser como una cosa parecida a Six. Pero sin llegar a ser Six. Con un poquito más de control. Y eso pues. Ahora lo han intentado potenciar un poquito más. De que. Que también hace un miserable Mist. Al hacer sus habilidades y tal. Así que. Es un poquito más de control de la partida en ese sentido. Pero claro. Esto es nivel 85. Y. Ya estamos hablando de que ha recibido otras habilidades. Ya que son pasivas. Que estas pasivas se consiguen con las trascendencias. Ya os digo. Cuando el enemigo hace un ataque especial. Quita el cooldown de Carnage. Carnage es una habilidad de 4 hits de daño. Pero es que no es que se active en ese turno. Le quita el cooldown. Y tú la podrás tirar. Está muy bien. Porque tiene el gravity. Y el gravity al fin y al cabo. Lo que hace es. Es quitarle cristales al enemigo. Y controlar más la partida. Evitas que entre. A hacer los ogis fuera de los triggers. Y entonces está bien. En sentido. Pero. Sigue siendo un personaje que creo que. La microgestión es lo que brilla en él. Pero no aporta tanto como otros. Que puede haber en su propio elemento. Y tenemos aquí después. Esta cosilla. Que le han añadido otra habilidad. Que no está mal. 2 hits de 300% de daño. Y al mismo tiempo estamos viendo. Que también. Aplícalo de antes. Esto no es ello. Porque además. Es que no entran en competibles ninguno de los dos. 1 y 4. No los quieres tener juntos. Así que. Yo creo que voy a seguir haciendo de nicho. 4 es como. Ir con uno en la clase paladín. Pero en forma de personaje de agua. Que ya veis. Vosotros podéis ir con el protagonista. Haciendo esa función. Y. 4. Pues Feowen. No me convence. Ahora vamos. Con los de luz. Que estos sí que han salido bastante beneficiados. Tenemos aquí. A Song. Que. Si habréis visto mi discord. Que lo tenéis en la descripción. Habréis visto que ya la he trascendido. Aparte. Subí el vídeo. La trascendencia al canal. Y está llegando al nivel 130. En el nivel 130. Esta tía se vuelve muy loca. En las cositas buenas que puede hacer. Pero. Es que. Aparte. La han mejorado de una forma estupidísima. Antes era un personaje que simplemente era de. Pongo muchos debufos. Si entran. Hago daño. Y durante la duración del tiempo que están los debufos puestos. Nada más. Ahora eso ha cambiado ligeramente. Porque. Aparte de hacer eso. Directamente lo que hace es. Eh. Daño a punta pala. Va a ser la reina del daño suplemental de luz. Porque. Ya estáis viendo aquí. Al hacer el ogi. Va a ganar también. King. Que es que los críticos. Tienen daño suplemental. Y. Aparte. Hay otra habilidad. Que es una habilidad bastante chula. Que como podéis ver aquí. Tiene muchas habilidades dentro de ella. Eh. Bonus. Añino de luz. Durante dos turnos. Y Flurry. El Flurry. Es. Una salvajada. Ya lo habéis visto. Con. Ilshayukata. ¿Por qué Ilshayukata está rotísima? Porque tiene Flurry. Pues ahora se lo han dado. También. A Souk. Y. Es una exageración. Lo que puede hacer. Aparte. En las habilidades estas. Esta es la habilidad principal. De ella. De poner muchísimos debuffos. Eh. Ha aumentado. La. Posibilidad. De que pueda acertar. Con todo. Aunque. En Lethal Heat. Pues esto. Pues no se va a modificar. Aparte. Hay muchos personajes. Que son directamente inmunes a esto. Así que tampoco es como. Para ocuparse mucho de ello. Pero. Es un personaje. Que. Ahora ha ganado. Una cantidad. Exageradísima. De daño. Y. Bueno. Tenemos aquí. Que con la trascendencia. La Super Skill. Que es lo que estoy intentando. Alcanzar yo. Que es al nivel 130. Entonces ella va a tener. Un daño suplemental. De base. Dependiendo del número de buffos. Antes era. Dependiendo de los dodges. Pues entonces tenías un multiplicado. Y tal y cual. No, no, no. Ahora. Daño suplemental. Esto es una exageración de personaje. Y yo. Y yo directamente le he dado anillo. Para meterle más estrellitas. En las habilidades. Porque. Este personaje va a estar rotísimo. Y en la Guild Wars. Se va a notar mucho. 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 Sobre todo. Si podéis meterle. De buffos al enemigo. Si le quitáis el. El velo que se va a poner. Porque va a estar preparada la Guild Wars. Para eso. Ya lo veréis. Va a haber algo. Que le ponga velo al enemigo. Y que no sea. Lo primero que le puedas quitar. Pero una vez le quites el velo. Y entre los debuffos. De esta señorita. Ay Dios mío. Va a volar el personaje. Y bueno. Aquí tenemos a. Feef. Que. Es un personaje. Que nunca se le ha sacado. Del todo partido. Tiene ciertas utilidades. Sobre todo. Porque es una de las curanderas. Que tiene los cooldown más bajos. Así que a la hora de mantener vivo. A. A Heisenborger. O personajes así. Que quieres tener con vida. Y también poner pelo a la parte. Y tal y cual. Era un personaje. Relativamente útil. Pero obviamente. Hasta el nivel. De pasar del nivel 100. No tenía utilidad ninguna. Y aún así. Después de eso. Era muy relativo. Y tenemos. Que ha incorporado unos personajes. Desde que salió ella. Que sería. Por ejemplo. Juni. Juni. Es un personaje. Que todos los turnos. Va a curar toda la parte. Y les va a poner. Un 10% de barra. Gratis. Así que. Ahí. Perdió más importancia todavía. Todo esto. Es una mejora. Lo que han dado a ella. Ya veis. Es todo mejoras en general. No es nada. Como para echar cohetes. De lo que estáis viendo por aquí. Pero todos son grandes mejoras. Comparado con lo que teníamos. Pero claro. Compite con Juni. Juni es un personaje. Que está muy bien. Y por eso no creo que vaya a sustituirla directamente. A lo mejor. Incluso va en el mismo equipo. Pero yo creo que iría a una parte. En la que quieras microgestionar. En lugar de guiar a Juni. O porque te preocupe. De que te ponga de bujos el enemigo. Y en ese sentido. Le puede sacar más partido con Fiff. Eso ya no lo sé. Y. Ahora un momento. Que tengo. Pausa. Y ya he regresado. Bueno. Continuando lo que decía. Fiff. Ha mejorado. Igual que ha mejorado todos los anteriores. Ya os decía. Pero. Sigue sin ser. El personaje que digas. Oh Dios mío. Voy a gastar todos mis recursos en él. Así que. Ahí se quedará. Como una opción más. Sobre todo para quien no tenga a Juni. Pero claro. Estamos hablando de un personaje que. Al nivel 150. Ha ganado la cosa. Potente. Igual que todos. Al nivel 150. Ha ganado cosas potentes. Pero el viaje hasta ahí. Es muy largo. Y bueno. Vamos a hablar ahora. De la última de las Eternal. Que ha recibido una mejora. Y es una mejora que no está nada mal. Porque. A ver. Era un personaje que. Tien. Esser. Es un personaje que. Básicamente. Se tiene por el Bounty Hunt. Que es aumentar el drop de las cosas. Ya sea porque está. En el equipo. Ya sea principal o la backlane. O por su primera habilidad. Que directamente. Tiene un 100% de ratio. De ponerle Bounty al enemigo. Eso. Pues. Es su habilidad de daño. Una de sus habilidades de daño. Y también. Porque tenía. Lo de obligar al enemigo. A ponerse en break. Y ganar entonces. El efecto de asesino. Eso. Ahora ha mejorado bastante. ¿Por qué? El Bounty Hunt. La. La precisión. Se ha aumentado drásticamente. Por lo tanto. Va a ser prácticamente imposible. Fallarla. Entonces va a entrar el Bounty. Prácticamente siempre. Y eso. Se va a sumar. A que una. Su pasiva. A nivel 150. Hace de que la. Primera habilidad. Que la habilidad de poner el Bounty. Pues se pueda activar dos veces. Cada vez que la tengas. Con el cooldown. Para poder activarlo. O sea. Si la puedes activar. Tendrás dos activaciones. Si solo usas una. Se pierde. Y tienes que esperar. A que vuelva a entrar. Entonces. La vas a utilizar dos veces siempre. Y entonces. Va a mejorar muchísimo. La capacidad de. Conseguir nuevos recursos. Con ella. Porque vas a aumentar. El Bounty. Con mucha más facilidad. Pero eso no es todo. Porque. Cuando ya pasan diez turnos. Los Eternal. Tienen su cuarta habilidad. Que se puede activar. Y esta habilidad. Lo que hacía. Era que todo el mundo. Ganaba muchas estadísticas. Y todo lo demás. Pero se queda un poquito corto. Para ser la ulti. Por así decirlo. Entonces. Ahora. La cuarta habilidad. Va a poder. Lo de obligar a estar en break. Y dar asesino a todo el equipo. Por pulsarla también. Antes. A veces incluso. Por ejemplo. En full auto. Siempre queda descoordinado. Tú. O tenías. La segunda habilidad. O tenías la ulti. Pero no. No a la vez. Porque los cooldowns. No. No estaban correlacionados nunca. Esto. Ahora te vas a olvidar. Basta. Puedes jugarla. En full auto. En ese sentido. Y. Pues es una gran mejora. Al daño. Es una gran mejora. A la utilidad del personaje. Y en general. Yo creo que. Va a salir bastante beneficiada. Pero si. Lo mismo que decía antes. Con fifth. Esa habilidad. De pegar dos veces. La primera habilidad. Es a nivel 150. Así que. Queda mucho por camino. Para poder conseguirla. Yo ahora mismo. Voy intentando que. Pase el nivel 100. Y ahora vamos con los evokers. Los evokers. Que no están nada mal. Lo que les han hecho. Yo creo que. A ver. Obviamente. Estos dos evokers. No son los más beneficiados. Sería. Fraus. Pero. Vamos a verlos en detalle. Porque hay ciertas cosillas. Que se pueden comentar de ellos. Aquí por ejemplo. Vemos que. Madre Teresa. Ha ganado. La habilidad. Esta. Que es de cuando entra en combate. Pues. Que quita el cooldown. Y. Aún encima. Puedes activar dos veces. Igual que vimos con. Con Eser. Entonces. Va a ser mucho más fácil. El tema de poder. Hacer las activaciones estas. La habilidad de que entra. Entra en el juego. Es mejorada. Pero mayormente. Vas a notar el cambio. Si ya la tienes. Con un cap. Cuando ya es. De nivel 100. Si no son nivel 100. Estos evokers. No van a ganar tanto. Como si son de nivel 80. Ya os lo digo yo. Todas estas mejoras. Han sido. Para cuando ellos son nivel. El máximo. Nivel 100. En la actual. Y eso. Por ejemplo. Lo vamos a ver también. Con esta riola. Esta riola. Es un personaje. Que se lleva por el tema. De que. Hace daño de habilidades. Constantemente. Quita. Buffos enemigo. Que esto. Para cierta. Por ejemplo. Para guild wars. Viene bien. Como es daño de habilidades. Pues también. Viene bien. Para cumplir con ciertos. Requisitos. Algunas raids. Pero mayormente. Es utilizado para eso. Para que fuera. Un dispel. Automático. Que te hubieras ahí. Permanentemente. Yo creo que por ejemplo. Desde que tenemos a lich. De halloween. No tiene tanta importancia para mí. Y yo lo tengo a nivel 80. Y por ejemplo. No lo he vuelto a utilizar. Desde que tengo a lich. Así que. Ya veis mi importancia. Pero cuando diga. Nivel 100. Este personaje. Es mucho más manejable. Porque está dormido. Cuando estima el 80. Pero en nivel 100. Puedes hacer más cosas con él. Y ahora le van a poner. De todo esto que veis aquí. Lo importante. Es esto de aquí. Suplemental. Damage. Estáqueable. Por lo tanto. Vamos a tener. Mucha más utilidad. A las baterías largas. Y eso es. De verdad. Lo que importa. Y casi no se ve. En la pantalla. Eso es. Estupendamente. La pantalla de aspecto. Perfecto. Pero bueno. Básicamente es esto. Ahora va a ganar. Estadísticas. Cuál es nivel 100. Si no es nivel 100. Ya os digo yo. Que no merece la pena. Lo que estáis viendo aquí. Si no. Esto es también. En general. Los evokers. Si no es nivel 100. Todo lo que veis en este parche. No lo vais a aprovechar. Directamente. A no ser. Que por ejemplo. Frogs. Que por eso digo. Que es la más importante. De todo esto. Porque. Un problema que tenía ella. Era de que cuando entraba. Se quitaba la mitad de la vida. Y vale. Me pongo escudo. Si. Pero te has quitado la mitad de la vida. Ya es mucho más fácil. Que te peguen una cuelleja. Y te maten. Pues ahora. Le van. Le quitaron. Eso de que. Pierde la mitad de la vida. Ganas un escudo. Igual que antes. Pero ya no pierdes la mitad de la vida. Y eso es una grandísima mejora para ella. Pero además. A nivel 95. O sea. A ver. Si pasas el nivel 80. Vas a llegar al 100 del tirón. Entonces. Pasando al nivel 95. Suplemental. Skill damage. Eso es. Excelente. Para este personaje. En general. Es excelente. Y. Es eso. Básicamente. Los evoker. Ha sido una pequeñita mejora. Nada. Extremamente destacable. Y obviamente los ganadores. Pero con diferencia. Serían los Eternals. Sobre todo. Song. Song. ¿Por qué digo yo que es la más ganadora de todas? Bueno. Yo ya lo predecía. De que iba a ser la más beneficiada. Porque ella va a salir en Relink. Como personaje jugable. Y no podía ser un meme. Va a ser una exageración en Relink. Va a ser una exageración aquí también. Y ella es sin duda la más beneficiada de todos los que estáis viendo aquí. Si tuviera que escoger otros que van después de ella. Pues diría de que por ejemplo Thief ha mejorado bastante. Y ya como última opción sería Fraugs. ¿Por qué por ejemplo no destaco aquí a Eser? Porque Eser aunque gane mucho con su cuarta habilidad. Son 10 turnos para poder utilizarla. Y para utilizar el otro buffo. Tienes que ser en el nivel 150. Así que vais a ver poquito de ella. Pero de todo lo demás. Ya os digo. El que Fraugs ahora mismo no se pegó una hostia a sí misma al salir. Excelente. Que tenemos aquí a Thief. Que ahora es relativamente menos inútil. Y obviamente Song ha pasado de ser un ponedor de buffos. Y a veces de hacer cosas. A ser ponedor de buffos. Y hacer muchas cosas. Así que yo la voy a probar en varios equipos. A la hora de la Guild Wars. Ya tengo en mente algunos. Por ejemplo tengo uno con Lucio. Que sería Lucio con Sandalfon. Y a ver con qué clase y tal. Pero yo creo que esta Guild Wars voy a ir bastante surtido. Porque esta va a estar en el nivel 130. Lucio está en el nivel 100. Tengo el Sandalfon Gran. De luz. Así que espero que los vídeos que os traiga. Pueda verse una forma muy eficiente de hacer en el NM200. Pero para eso habrá que esperar a la Guild Wars. Y yo mientras tanto tengo que seguir upgradeando a mi señorita. Que ahora mismo os voy a mostrar en el juego como voy con ella. A ver. Aquí está. Como podéis ver ha cambiado mucho Lucio. De la última imagen hasta ahora. Y esta está en el nivel 125. Tardan en la vida los Eternal en el subir. Ya veis. Está más allá de la mitad. Y os le queda medio millón. El viaje es largo con los Eternal. Sobre todo cuando consigues este trocito de estrella. Que ni siquiera te da una estrella entera. Son unos cutres. Pues hay un camino muy largo. Pero las recompensas son relativamente buenas. Y ahora pues con ellas se notan una burrada. Y como podéis ver le he dado un anillo. Para que estas tres estrellitas más. Vayan a ir directamente aquí. A la super skin. Que eso es lo que habéis visto que es una exageración. Y en sí pues. Nada. Espero que os haya gustado. Espero que ganéis muchos pendientes. Y muchos anillos para poder ponérselos a los personajes. Y centraros en las cosas buenas como esta. Y nada. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Y como ya sabéis. En la caja de comentarios. Pues aportar lo que queráis. A ver si queréis decir que alguno de los personajes que yo no he puesto tan beneficiados por este parche. Sí que lo han sido. Y no me he enterado. O no lo he percibido bien. Porque no los utilizo de forma habitual. Y a ver si tenéis alguna composición que queráis compartir. También lo hacemos en el Discord. Y metéis en Twitter para lo que queráis. Así que ahora sí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta otra. A ver si dejo de tener problemas técnicos. Que tenía que cortar a la mitad. Por un problema que no sé que me pasaba en el horador. Adiós.